¡Hola! ¿Cómo están? Y bienvenidos al canal Rompiendo Esquemas. Mi nombre es Laura y el día de hoy vamos a hacer un book tag y es el book tag definitivo al que me taggeó Jessica de La Degustadora de Libros. La primera pregunta del book tag es ¿Te mareas leyendo en el carro? Realmente no me mareo porque no leo en el carro, es decir, no lo hago porque no me gusta, no me gusta leer como en situaciones de mucho movimiento o estas cosas, en realidad únicamente leo como en mi casa o así en un lugar más calmadito y esto en el carro no me gusta leer. La segunda pregunta es ¿Qué autor tiene un estilo único y especial para ti? Para esta pregunta elegí a José Saramago porque evidentemente tiene un estilo único puesto que él no utiliza signos de puntuación. Entonces es una cosa loca, en realidad al principio me dio un poquito de flojera leerlo porque yo dije no, o sea ¿Cómo se le ocurre no utilizar los signos de puntuación? Pero me parece que estructura de una manera tan bien hecha a los personajes, los caracteriza tan bien que sin necesidad de que aparezca el guión de a quien empieza el diálogo o que aparezca un punto seguido para que tú sepas que cambió de personaje o algo así. Tú ya sabes quién está hablando en cada sector del texto. La tercera pregunta es ¿Harry Potter o Crepúsculo? No he leído ninguno de los dos, pero creo que me inclinaría más por Harry Potter porque pues conozco a grandes rasgos las dos historias, ¿no? Creería que Harry Potter porque tiene más que analizar o es más profunda o tiene más cositas, no sé, Crepúsculo de pronto se queda corto, más bien en los aspectos que toca respecto a Harry Potter. Y pues a mí me gustaron las películas de Crepúsculo, pero no soy tan rosita, tan romance, ¿sí? Entonces voy a elegir a Harry Potter. Cuarta pregunta, ¿sueles llevar mochila? Y si es así, ¿qué llevas aparte de libros? Empecemos porque no llevo libros. Normalmente no los llevo porque me da cosas que se dañen. Entonces cuando son muy delicados o tienen pasta blanda me da miedo llevarlos, me da miedo cargarlos a menos que sean pequeños, pasta dura y esto, pues sí. Si los llevo, sin ningún problema. Si voy a ir a cine, pues voy a ir a cine. Si me voy a encontrar con alguien, me voy a encontrar con esa persona. O voy a un teatro, voy a un museo, voy a cualquier otro tipo de actividad y me concentro en ese tipo de actividades. Por lo general no me distraigo o no me queda como tiempo para leer un libro fuera de casa. Y si es por transporte público, pues tampoco, como ya les dije, no me gusta leer como en mucho movimiento y pues tampoco leo en transporte público, entonces no es necesario. Además de esto, ¿en mi mochila qué cargo? Cargo llaves, obviamente. Cargo mi billetera con el dinero que voy a utilizar, mis documentos, cargo el celular, la agenda o el folder que yo utilizo para la universidad, un esfero o dos. Y ya, pues las copias de la universidad y esto, en realidad no cargo gran cosa. Hay dos cosas que siempre digo que voy a llevar, pero siempre se me olvida, pero me parece que son indispensables y son una sombrilla y una botella de agua. Pero siempre se me quedan, o sea, muy de vez en cuando las cargo, entonces no las podría incluir como tela en la categoría porque no las cargo siempre. Pero sí son algo que me parece muy pertinente para cualquier momento. Siguiente pregunta, ¿libros con o sin ilustraciones? No estoy muy familiarizada con los libros con ilustraciones, en realidad no he leído muchos libros así, o por lo menos que no sean infantiles. Porque sé que hay libros que no son infantiles necesariamente porque tienen ilustraciones muy bonitas y este arte me parece muy lindo. La esencia de las historias o de muchas novelas o de cuentos o diferentes cosas es que cada persona se deforma su propio mundo en su mente, entonces cada persona tiene una visión muy subjetiva de las cosas. Entonces cuando las ilustraciones son muy recurrentes o muy explícitas, siento que se limita mucho la imaginación, entonces todos vamos a tener el mismo imaginario de la misma escena. Y la idea es que no, que cada uno tenga como su percepción. Me gustaría que la ilustración reforzara un poco la historia, pero que no limitara la imaginación. Un libro que te encantaba y cuando pasó el tiempo te diste cuenta de que no valía nada. Tanto como no valer nada, pues tampoco. O sea, realmente, así no me haya gustado un libro, sé que me dejó algo. Sé que me dejó como no me gusta este género, no me gusta este autor, entonces no lo voy a volver a leer o algo así. O sea, de cualquier manera, todos los libros para mí tienen cierto valor. Y no, realmente no me ha pasado. Para que me pasara esto tendré que releer. Y yo nunca releo un libro, o hasta el momento no lo he hecho. O no, por gusto. Siguiente pregunta. ¿Tienes alguna historia divertida sobre algún libro de tu infancia? Pues así, súper divertida, no. El libro principal de mi infancia para mí fue Yo y mi hermana Clara. De Torre de Papel Roja. Y bueno, no sé ni quién lo escribió. El caso es que me gustó mucho porque hablaba pues de dos hermanitos y sus aventuras y empezar a conocer cosas o que hacían algo mal y los regañaban y esas cosas. Y yo me sentía muy identificada porque con mi hermana, con una de mis hermanas me llevó solo un año de diferencia. Entonces con ella también vivimos como muchas cosas, como si fuéramos hermanas gemelas. Porque compartimos, estuvíamos en el mismo colegio, compartimos habitación, íbamos como a los mismos lugares, teníamos como los mismos gustos en algunos sentidos. Entonces eso me hacía sentir identificada con ella y a veces me imaginaba las travesuras que hacían estos niños del libro hacerlas con mi hermana. No recuerdo ni siquiera si las hice o ni siquiera recuerdo qué clase de aventuras eran, pero el caso es que eso me pasaba con este libro. De pronto otra cosa que también me pasaba era pues que yo empecé a ir por iniciativa propia a la biblioteca. Pues cuando me enteré que se podían sacar libros de la biblioteca, yo me sentía como una niña grande porque iba ya con mi tarjeta de identidad o con mi carnet de la EPS y pedía los libros para traerlos a la casa y yo creo que la bibliotecaría se daba cuenta de mi cara de felicidad cuando empecé a hacer eso. Me sentía, andan de cuenta, no sé si han visto la película Matilda, algo así me sentía como cuando la señora me dijo que se podían sacar libros y yo, ¡oh! ¡por Dios, no lo puedo creer! Entonces sí, de pronto eso me da mucha risa, como mi cara de tonta todos los días cuando podía sacar libros, cuando me enteré de eso y que me sentía súper grande por ir con mi tarjeta de identidad a sacarlos, era muy chistoso. ¿Cuál es el libro más corto de la estantería? El libro más corto, pues no lo tengo en el momento, es El Club de los Suicidas, este libro tiene como 80 páginas y es así de delgadito, es muy muy delgado, son solo tres cuentos de Robert Louis Stevenson del Club de los Suicidas y pues es muy chévere ese libro. ¿Cuál es el libro más gordo de la estantería? Esta cosota. Es un diccionario enciclopédico ilustrado o capi, es una cosa súper monstruosa, es súper grande pero les cuento que me ha servido bastante como tipo de... me ha servido para alisar algunas hojas o cosas así además de que, bueno, o sea, es bastante viejito, huele a viejito y todo y que pues de verdad tiene muchísimas ilustraciones y tiene muchísisísimas cosas esto es una cosa loca y tiene letra de biblia y todo, o sea, es una cosa muy grande esto yo creo que es el libro más corto, ni siquiera sé cuántas páginas tiene mil cuatrocientas cuarenta y tres mil cuatrocientas cuarenta y tres páginas, uy carajo es una cosota escribes y si es así, te ves como escritora en un futuro si escribo, aunque no publico mucho lo que escribo entonces pues es como una cosa reservada en ese sentido pero sí me gustaría verme como escritora de pronto no estrictamente escritora como solo voy a escribir libros, no sino que paralelo a mi trabajo me encantaría publicar un libro o algo así igual pues yo estudio Comunicación Social y Periodismo y la carrera está muy relacionada también con la parte de escritura entonces de pronto no está siendo una idea tan loca aunque sé que es difícil pero pues me encantaría algún día publicar un libro o algo así ¿Cuál es tu clásico favorito? Más que, bueno, mi clásico favorito les quiero comentar acerca de un clásico de los primeros que leí y que me gustó muchísimo en el momento porque me atrapó mucho y es El viaje al centro de la tierra por Julio Verne y también es cierto que Julio Verne a veces se pone un poquito como aburrido con un montón de términos científicos y cositas que como que uno ni entiende pero pues que ya como que repite mucho o describe muchísimas situaciones realmente este libro me gustó mucho y fue uno de los primeros libros más o menos gorditos que leí entonces eso también me hace darle como cierto aprecio a él pues en los libros de Julio Verne me encanta la relación que hay entre el lector y los personajes porque él habla de aventuras y de viajes y esto y siempre se conocen cosas nuevas eso me gusta mucho y además de esto siempre está como el profesor sabe lo todo y su estudiante entonces el lector se siente como el estudiante aprendiendo a través del profesor sabe lo todo y esto es... no sé, eso me gusta me gusta como esa cosa de los libros ¿En el colegio se te daban bien las clases de lengua, arte o literatura? Sí, sí se me daban bien de hecho el profesor de artística siempre me gustó mucho y él siempre me motivó mucho como a diferentes cosas de arcilla, acuarela, dibujo, xilografía estampado, se me olvidó como se llama pero literatura si bien, bueno, me iba bien en las materias siento que nunca tuve un profesor que me motivara como tal ¿Qué harías si alguien te regaló el libro que odias? pues bueno, solamente el detalle de que me haya regalado el libro pues bueno súper bien, muy bien, muchas gracias y todo y si él no me pregunta no le digo nada pero si de pronto me llegó a preguntar como ¿Qué te pareció el libro? no le voy a decir tampoco como ay no, oye, esto fue una basura lo que me diste pues tampoco pero sí, pues le diría como no, es que mira, no me gustó tanto este romance que estuvo muy ficticio la lectura fue un poco densa bueno, etcétera, no sé le diría como los puntos que no me agradaron y de hecho formaríamos, podríamos formar como un debate en cuanto al libro igual sería sincera, pero con una verdad no tan cruel Siguiente ¿Qué saga conoces similar a Harry Potter o los Juegos del Hambre que no sea tan conocida? Ninguna Un mal evito a la hora de grabar que nunca estoy pendiente de que la cámara tenga toda la batería antes de grabar entonces siempre tengo inconvenientes se me acaba la batería y sigo hablando la mitad del video sola o... bueno, en realidad siempre estoy hablando sola pero me refiero a que ni siquiera estoy grabando ¿Cuál es tu palabra preferida? Mi palabra preferida nunca lo había pensado así como tal como esta va a ser mi palabra preferida y se lo voy a decir a todo el mundo porque esta es mi palabra favorita y así no pero analizando mi discurso me di cuenta que una de las palabras que más utilizo es quizá o quizás y me gusta me gusta pronunciarla me parece que es lindo pronunciarla me parece que es una palabra que suena bien y me parece que es una palabra muy neutra que me ha sacado de muchas situaciones porque un quizás es un... no es un sí ni es un no es un quizás pero es una cosa que listo me puede sacar de algunas situaciones así que no meriten tanta exactitud pero... con cosas como una aparición matemática y eso no lo puedo hacer es decir no puedo decir como quizás la respuesta sea 25 porque se me puede estar cayendo un puente encima si digo eso te consideras nerd, dorp o drip no sé qué son estas últimas dos nerd pues más o menos sé el significado del concepto de la palabra y pues diría que no soy como tal super nerd pero a veces soy un poco ñoña entonces voy a decir que me considero un poquito nerd vampiros o hadas vampiros es que las hadas realmente no me caen tan bien fantasmas o hombres lobo fantasmas porque también siento que tienen como más historias que contar los fantasmas son un poco más místicos más interesantes para ver tienen una aura diferente a la de los hombres lobo zombies o vampiros hay que tener en cuenta que no me estoy basando en libros porque realmente yo no he leído muchas cosas así de... no, no he leído nada de vampiros, zombies y estas cosas, no me estoy basando en una percepción más general del asunto de estas criaturas sobrenaturales y bueno, con zombies o vampiros yo diría vampiros porque los zombies, no sé como que no me gustan mucho tampoco no les veo tanto sentido yo sé que ninguno tiene todo el sentido del mundo pero los zombies no... además son muy feos realmente quisiera escoger vampiros triángulo amoroso o amor prohibido el triángulo amoroso porque ya varias de las personas que han hecho aceptar lo han dicho genera más conflicto es un poco más interesante de leerlo porque un amor prohibido pues yo creería que un amor prohibido uno puede saltarse el límite o se hace lo posible por romper esa barrera que haya es decir, puede ser algo prohibido pero lo prohibido es más interesante dicen por ahí y no sé, se busca la manera de que se pueda dar ese amor pero uno solo está pensando en esas dos personas mientras que en un triángulo amoroso uno está pensando en las tres personas y es como, uy, pero si se va con este ¿qué le pasa a este? o este con este y si el argumento es muy fuerte entonces, ay, la cosa es mucho más interesante y por último ¿libros románticos o de acción con un trasfondo romántico? y en este caso voy a escoger de acción con un trasfondo romántico porque pues sí, ya les he dicho varias veces como que no soy tan dada al romance y y solo romántico tendría que tener un argumento muy muy bueno para para que sea lo suficientemente interesante mientras que si son de acción con trasfondo romántico es decir, solo, solo acción pues de pronto sí le hace falta una cosita y ahí está su trasfondo romántico entonces sería una historia más completa pero solo romance como que no, no mucho acción con trasfondo romántico me parece que es interesante emocionante y a la vez está como ese toque sentimental y nostálgico y bien, ahora para la nueva sección mini sección del canal la palabra del día de hoy va a ser onírico la palabra onírico se refiere a los sueños es relativo a los sueños entonces cuando decimos que estamos en un mundo onírico es un mundo fantasioso un mundo utópico un mundo de sueños sí o sí comenta entonces esa palabra también me gusta mucho me parece que suena muy bien y me parece que tiene una connotación muy linda y el recomendado de hoy es para que hagan parte del grupo Lectura Caliope realmente tenemos temas diferentes en cada mes y es un grupo muy interesante porque tratamos de tocar temas diferentes y bien, este grupo es para todos para todo el mundo para todos los países para todo el que quiera participar en el caso pues después de leerlo las personas nos pueden enviar un video con su video reseña respecto al libro con su comentario o nos pueden comentar ahí en la página nos pueden decir muchísimas cosas en la página respecto a los libros porque claro es un poco difícil reunirnos para la discusión sin embargo las personas que se puedan reunir con nosotros pues están bienvenidas también a ser parte de estas discusiones que se suben mensualmente voy a taggar a tres personas para que hagan este tag y esas tres personas son Lina del canal Lina Palencia Juliana Cañas del canal Siguiendo Libros y Esteban del canal Estiva 6 creo él es más bien nuevo él tiene como unos 4 o 5 videos creo en el canal espero verlo pronto en sus canales espero que lo hagan espero que se diviertan haciéndolo y nos vemos en una próxima ocasión espero que les haya gustado mucho el video nos vemos en una próxima ocasión chao chau chau